La palabra central de este capítulo es bendición. Seis veces leemos esa palabra en sus distintas formas. Jacob reconoce que el Dios Todopoderoso lo bendijo y por causa de su gracia, él se fortaleció y su familia y bienes crecieron mucho. Jacob reconoce que el Señor lo bendijo al comienzo de su viaje. Posteriormente, Jacob bendice a su hijo José y a continuación bendijo a sus nietos Efraín y Manasés. Tenemos entonces, amigos, bendición personal, bendición al hijo y bendiciones a los nietos. Debemos reconocer que las buenas cosas que tenemos y las buenas características que poseemos son posibles solamente por la bendición de nuestro Dios. También debemos reconocer que nuestros hijos, nuestros familiares son agraciados con bendiciones que Dios envía por su gran bondad. Percibimos claramente que Jacob está mucho más maduro espiritualmente. Con la edad vino también la sabiduría. La historia de Jacob nos recuerda que no siempre los frutos vienen con la rapidez que nosotros deseamos. Esto nos hace pensar que Dios tiene gran paciencia al tratar con nosotros. En verdad, el Señor acompañó al patriarca durante toda la vida hasta que finalmente la fe fue demostrada de manera total, de manera madura, aunque en la vejez. Debemos aprender de Dios mismo y de su infinita paciencia. Ahora, amigos, si Dios es paciente con nosotros, esperando a través de años el crecimiento de nuestra fe, deberíamos ser pacientes con nosotros mismos y también con las otras personas. Por supuesto que debemos exigir de nosotros mismos, pero también necesitamos tener paciencia con nuestro propio desarrollo. Y yo quiero terminar hoy con una frase muy espectacular en la lectura de hoy. El Dios Todopoderoso me apareció y me bendijo. Jacob no se acordó de sus hazañas como buen negociante, o de su impresionante amor por Raquel, o de su capacidad de trabajar. No, nada de eso vino a su conciencia. Él se acordó únicamente de la experiencia marcada y decisiva que había tenido con Dios. Amigos, aprendamos con Jacob. Nuestras aventuras no tienen valor. Nuestras conquistas no tienen valor. Lo que realmente tiene valor es la bendición de la presencia de Dios con nosotros. Que el Señor te acompañe en este día. Gracias. Gracias.